Comienzan a prepararse, partieron. Que les vaya bien en el primer lugar, igualando por los palos. Kit de oro al primero. Segundo, que les vaya bien. Tercero, Hold Me Beer. Cuarto y último, White Spirit a cuerpo y medio. Kit de oro, dos cuerpos. Hold Me Beer al segundo lugar. Tercero, que les vaya bien a un cuerpo. Cuarto, a cuerpo y medio, White Spirit. Pasaron los 800, Kit de oro en el primer lugar. Segundo, Hold Me Beer, girando la curva. Tercero, que les vaya bien. Sigue en el cuarto, White Spirit a dos cuerpos. Kit de oro aumentó ventajas. Cuatro cuerpos al entrar a tierra derecha. Segundo, Hold Me Beer. Tercero, que les vaya bien. Sigue en el último, White Spirit. En tierra derecha. Kit de oro, cuatro cuerpos. Segundo, Hold Me Beer. White Spirit por los palos. Va pasando al tercero. Cuarto, que les vaya bien. En los últimos 200. Kit de oro en el primer lugar. Segundo, Hold Me Beer. El tercero nuevamente, que les vaya bien. Cuarto, White Spirit. Metros finales a corta distancia. Hold Me Beer también, que les vaya bien. White Spirit por los palos. Kit de oro pescueso. Cabeza iguala al primero. Hold Me Beer y gana Hold Me Beer. Segundo, Kit de oro. El tercero, que les vaya bien. Cuarto y último, White Spirit. Quarto y último, White Spirit por los palos. 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 Quarto y último, White Spirit por los palos.